La Biblia ¡Aplausos! ¡Ah, mira! ¡Bien da mierda! ¿Quieres bien o no? ¡Va para arriba! ¡Hola! ¡Aquí hace queda agua! Bueno, le falta mojar lo más seguro es que caiga en una vez. ¿Cuál de todos? Le he echado a la izquierda. ¿Este? Y alguien se la cae con un iPhone. A ver si. Venga la puta, lo puedes hacer un palmo en la pared más larga. Ahí tienes más espacio tú. ¿Tú? Pues en el toro, ¿dónde lo vas a ver? ¿Al Jorge dónde lo va a ver si no es en el toro? Si es que preguntas tontas, respuestas más listas. Sí, ya me he dado cuenta ya. Nada, que va a venir. ¿Te quitan las gafas porque te las mojas? Yo no me gusta. ¿Te quitan las gafas? Las acabo de limpiar. Con la camiseta. ¿Acojona, acojona? Marisita. Sí. Perdón, el Carafal no, la Marola. ¿Con qué una? ¿Con qué una? ¿Cuánto lo que salió? Dos pollados. ¿De la calle esta de Los Arcos? Sí. A ver, la plaza mayor. Sí. Hay cuatro entradas. Una que era a la calle. Una que era a la calle que va directamente a la picadora y al local. Ya que está más cerca de la iglesia. Vale, la que sale desde Los Arcos. La que sale delante de los corrales. Ahí. Que sale el callejón. De atrás. Exacto. Lo del guarda. Venga, que te pare. Pero lo que tienen que hacer es no rodarlo y encerrarlo ya, que se le bajo de una pata. Ahí ha visto la de Toni. En el truco, está bu нарqueando off y acos con Doña. ¿Qué se gastó, así? No. Si vas a una pata dentro, va a una pata. Ya. Si quieres, pues de las piernas se puede aguantar hasta con una pierna, si quieres. Hazlo tú, ¿va? Sí, las cojones, que eran mis zapatos. Sí, ya me pagan. Hasta yo descalzo puedo hacer esto. Ya, claro, que luego se pueden ir a casa. Claro. Y luego me muero a hacer cuando me va a maravilloso. No, 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 no. Esa es la que hace el mismo bien de suelo. Dame un donete, va. No. ¿Cómo? ¿Lo compro yo? Un puto donete. Dame dos, mejor dicho. Ya no te pido más el dolor de la tarde. Dos. Ya, está de ver sobrepeso social, chaval. Dos. Dame uno. Dame. ¿Qué? Se la quita, el hijo de puta. Ahora lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tienes. Ah, qué maldad. Tuyo. No, 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 lo tiene. Suelto. No. No, lo tiene atado, eh. No. Ahora le he pegado dos vueltas y casi he hecho. Esto es un vuelo solo, ¿verdad? No, está atado de por arriba. El lazo está hecho arriba. El lazo está hecho arriba. Eh, palomino, ¿qué hacen? Uno, dos. Hoy uno. Hoy uno. Hoy uno, ¿le van? Dejame ya te lo he dicho, que lo tenían atado. Hoy uno. Hoy uno. Hoy uno. Hoy uno. Gracias.